Hola, muy buenas, feliz día del libro. Estamos a 23 de abril de 2020, celebración del libro un poquito especial y un poquito rara. Porque como estamos en pleno confinamiento, pues hoy no hemos podido ir a las librerías y todos los eventos que se han hecho, muchos por cierto, para celebrar el libro, pues han sido eventos virtuales. Entonces, hay que hacerlo todo a distancia. Entonces, bueno, desde la distancia yo quería poner mi granito de arena con este vídeo en el que os quiero hacer una recomendación lectora. He elegido un clásico que acabo de releer hace poquito tiempo, así que lo tengo fresco y me apetecía hablar de él. Así que voy a enseñarlo por aquí. Podéis ver una edición de bolsillo muy sencillita de Frankenstein de Mary Shelley. Como veis aquí por el tejuelo, pues es un libro de una biblioteca, es un libro que saqué antes del confinamiento y bueno, espero que me perdonen el retraso en la devolución. En fin, lo que quiero contaros sobre todo, tres razones para leer Frankenstein. Se podrían dar cien, mil, pero os voy a dar tres. La primera razón es que este libro es considerado por muchos expertos como un libro fundacional de la ciencia ficción, un género que si me conocéis un poquito sabéis que me encanta. Yo estoy de acuerdo con esta valoración. Frankenstein es mucho más que eso, pero en parte sí que creo que contribuye a ese nacimiento de la ciencia ficción moderna. Y bueno, la verdad es que me encanta que esto lo haya hecho una mujer. Vamos, más que una mujer, una chica, una chica jovencita, porque Mary Shelley era muy muy jovencita cuando escribió Frankenstein en 1818. Bueno, esa fue la fecha de publicación. Por otro lado, ¿qué más tiene Frankenstein? Pues que es un libro eterno. Es un libro que nos conecta con la antigua Grecia, nos lleva al mito de Prometeo. De hecho, esta edición no lleva al subtítulo, pero como sabéis, el subtítulo de Frankenstein es Frankenstein o el moderno Prometeo. Entonces, estamos conectando con la cultura griega más ancestral, digamos, porque este es uno de los mitos elementales en la cultura griega y por suerte el mito de Prometeo nos ha quedado en la literatura. Ahí podemos leer, por ejemplo, el Prometeo de Esquilo. Pero además es que es un libro que no deja de reinterpretarse. Hay un montón de autores que a lo largo del tiempo han escrito sobre Frankenstein y han reinterpretado el mito de Frankenstein. Tengo por aquí dos títulos que, bueno, los estoy leyendo aquí en la pantalla porque, sobre todo, el nombre de uno de los autores me resulta difícil de recordar, pero es un libro que está teniendo bastante impacto. Es Frankenstein en Bagdad, de Amé Sadawi. Y otro libro que tengo en la lista de lectura es Frankenstein, una historia de amor, de Janet Winterson. Pues bueno, dos libros, como muchos otros que hay, que reinterpretan el mito de Frankenstein desde el punto de vista bastante peculiares. Así que, bueno, cuando los leo, pues a lo mejor os acabo recomendando también algunos de estos títulos. Tercera razón, me falta una tercera razón y esta tercera razón me encanta. Y Mary Shelley hizo algo fantástico, que fue darle voz al monstruo, darle voz a la criatura. Esto es algo que no era habitual, obviamente, y que abrió muchísimas posibilidades, porque el monstruo dejó de ser el antagonista para convertirse en el protagonista. Aunque esto podría generar un debate, porque, ¿cómo lo tenemos? ¿Víctor Frankenstein es el protagonista y la criatura el antagonista o es al revés? Es algo que, bueno, se podría debatir, porque Frankenstein desde luego da para darle muchas vueltas a todos los temas que plantea. Pues bien, como lector, ¿te puedes identificar con esa criatura que sufre? ¿Es mala? ¿Es buena? Bueno, muchas preguntas que quedan ahí. Así que, bueno, vuelvo a enseñar la portada. No es una de las ediciones más vistosas de Frankenstein, pero, bueno, no deja de hacer referencia a la creación de la vida, que es uno de los temas fundamentales en Frankenstein. Así que, bueno, si queréis darle un buen final a este día del libro, a lo mejor es un buen momento para empezar a leer o releer este súper clásico.